¿A qué hora se dieron cuenta que la niña no estaba? Eran casi las 10, entre la hora del 9 y media, 10 por ahí. ¿No sospechan de nadie ustedes hasta ahora? Bueno, esta palabra aquí no se la voy a contar. ¿Cómo se llamaba ella? Porque hay que esperar primero a través. ¿Cómo se llevaba ella con el padre de la niña? ¿Ellas vivían juntos? No, no vivían juntos. Él tiene otra esposa. Por lo que la esposa de él tenía problemas con... ¿Con la joven? Con mi hija, con Natalí. Si vivían hablando, se fue y guasa, diciéndose cuántas cosas. El papá estuvo aquí cuando sucedió el caso, que Natalí lo llamó. Y él una vez cogió para allá, para su casa, para donde la mujer. A ver si la niña estaba allá. Porque él andaba para La Vega. Sí. Y cuando lo llamaron vino. Y él inmediatamente vino, que vio el caso, cogió para allá, a la casa. ¿Los vecinos no vieron a nadie? No, no, claro. ¿Qué tiempo tenía tu niña de nacido? Un mes. ¿Cómo te llevaba tú con la relación con el papá de la niña? Y con la esposa de... Muy mal. Muy mal. Se dice supuestamente que tú y ella tenían problemas. La situación de una niña que fue raptada. Hasta ahora no podemos afirmar la situación. Pero la madre de la niña dice que ella sospecha de la nueva pareja del papá de la niña. Desde el Cústupú, Junior Tavares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!